Vanessa Bancán, empresaria del sector inmobiliario con oficina en San Pedro, Alcántara, Alicante y Mallorca, patrocina este reportaje. Bueno, saludamos aquí un trocito de nuestra Marbella, aquí la representante, y que bueno, pues una alegría saludaros aquí un año más. Aunque están de Marbella, este año no va a poder ser, pero aquí estamos, ¿no, Laura? Bueno, no ha sido porque realmente hemos pensado que era la mejor opción en un año en que la pandemia todavía está en las circunstancias que están actuales, teniendo en cuenta el volumen de visitantes que hubo el año pasado en mayo, entendíamos que este año iba a ser un poco parecido. Siempre el stand de Andalucía, Costa del Sol, nos acoge bajo su paraguas y creíamos que era el año ideal para volver aquí, aunque haya sido solo un impact y el año que viene volvamos a nuestro pasillo y a nuestro sitio. Parece que sí, que es un buen año para promocionar turismo. Bueno, la verdad es que sí, bueno, los datos de llegada, ¿no? De reservas ahora mismo son muy buenos y esperar solamente que pase este bachecillo de alta incidencia para volver a retomar todo. Todos los índices dicen que, anuncian que a partir de Semana Santa será la recuperación total y nosotros confiamos que sea un poquito antes. Así que encantados y aquí a trabajar como siempre. Bueno, la verdad es que no solamente Marbella cuenta con unas playas fabulosas y un clima espectacular, sino que hay muchas otras cosas, ¿no? Muchas Marbella, como siempre hablamos. Muchas Marbella, muchos segmentos, muchos mercados distintos y bueno, pues aquí estamos a presentarlos, a mostrarlos y lógicamente a mostrar nuestras fortalezas. Bueno, vamos a un poquito de San Pedro, ¿no? Pues sí, aquí acompañando, por supuesto, aquí a mi compañera Laura y como bien he explicado, pues aquí inmerso en Andalucía, Costa del Sol y aquí estamos nosotros para representar a todos nuestros municipios y buscar las mejores ofertas que demanden. Muchas gracias y bueno, que tengan una buena estancia aquí en Fitur estos días. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Vamos a la foto para las redes, ¿vale? Gracias.